Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su trabajo en este día tan importante de jornada electoral. Nuestras primeras palabras. El Partido Popular ha ganado las elecciones en España, ha ganado las elecciones en Castilla-La Mancha y ha ganado las elecciones en la provincia de Ciudad Real. Nuestras primeras palabras son para felicitar a Mariano Rajoy, al que será desde ya el presidente de Gobierno de España. A María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, también por su excelente trabajo al frente de la secretaría general en estos años y, por supuesto, también felicitarla por el magnífico también resultado y confianza depositada de los castellano-manchegos en el proyecto del Partido Popular a nuestra tierra. Palabras de agradecimiento, sobre todo es lo que tenemos esta noche. Palabras de agradecimiento a todos los ciudadareleños que han confiado y han votado en el proyecto del Partido Popular en nuestra provincia, con un resultado histórico en la provincia de Ciudad Real. El mejor resultado que un partido político ha obtenido en unas elecciones en la provincia de Ciudad Real, el Partido Popular. El mejor resultado de la historia, no solo del Partido Popular, como decía, sino también de cualquiera de los resultados electorales, de los mejores que existían hasta ahora en la provincia de Ciudad Real. Estamos hablando de los últimos resultados que estaban en torno al 98%, donde los datos apuntaban a un 55,23% de apoyo al proyecto del Partido Popular y un 31% al proyecto del Partido Socialista, por tanto, con una diferencia de 23 puntos sobre el Partido Socialista. Tres diputados del Partido Popular y tres senadores del Partido Popular. En esta circunscripción, en la provincia de Ciudad Real, subimos un escaño, el escaño del Senado. Y además con un resultado y confianza espectacular en la mayoría de los municipios de nuestra provincia, que han depositado su confianza en el proyecto del Partido Popular. En total, de los 102 pueblos que componen nuestra provincia, en 93 ha ganado el Partido Popular, tan solo en 9 gana el Partido Socialista. ¿Cómo asumimos esta gran confianza que depositan los ciudadanos en el proyecto del Partido Popular? Pues con responsabilidad. Lo traducimos y lo asumimos con una gran responsabilidad, con mucha responsabilidad, con serenidad, con seriedad y con muchísimas ganas de trabajar y de devolver en forma de trabajo esta confianza que depositan en nosotros los ciudadanos. Y sobre todo, con la realidad de nuestra provincia encima de nuestra mesa. 57.000 parados, más de 57.000 parados exactamente, que son la principal preocupación del Partido Popular, también en la provincia de Ciudad Real. Y por tanto, nuestro principal trabajo y nuestra prioridad desde mañana mismo será trabajar para erradicar el paro, para salir de la crisis y para luchar en definitiva contra el paro. Cumpliendo nuestro programa con el que nos hemos comprometido con todos los ciudadanos y, por supuesto, con plena lealtad a los intereses generales de esta provincia y, por supuesto, de toda España. Una muy importante participación, una alta participación. Hemos tenido en esta jornada electoral que se ha desarrollado con absoluta normalidad. Estamos hablando de más de un 75%, por tanto, pues una participación muy importante. Y nosotros queremos también reconocer, pues esa voluntad de los ciudadanos que han querido participar en esta jornada electoral. Y, por supuesto, agradecer, si me lo permiten, a mis compañeros, a Carmen Quintanilla, a José Alberto Martín Toledano, a Carlos Cotillas, a Carmen Fúnez, a Sebastián García, que no puede acompañarnos esta noche, pero que, lógicamente, lo está celebrando también desde Socuellamos, a todos ellos que se han dejado la piel y a todos los compañeros de toda la candidatura, incluidos suplentes. Todos se han dejado la piel por toda la provincia de Ciudad Real para transmitir el mensaje que el Partido Popular quería llevar por todos los rincones. Y, por supuesto, también agradecerles porque sé que ellos se van a dejar también. Nosotros nos vamos a dejar la piel también desde mañana mismo por esta importante responsabilidad que sabemos que se tiene que traducir en trabajar y en cumplir con los problemas y resolver los problemas que tiene la gente. También palabras de agradecimiento para la extraordinaria campaña que ha dado sus buenos frutos también al coordinador de campaña y secretario provincial, Antonio Lucas, también al gerente de campaña, a José Miguel y Medio, y en ello nombro a todas las personas que han participado en el trabajo y organización que, como se pueden imaginar, son muchas, de la campaña realizada por el Partido Popular. A todas las personas que, desde el Gabinete de Prensa, de Comunicación, Logística, Secretaría, todos y cada uno de ellos también son partícipes, lógicamente, de este éxito obtenido, de esta buena e importante confianza que hemos obtenido y que, por supuesto, pues también aquí esta noche queremos reconocerle. Y también, como no, si me lo permiten, como alcaldesa de Ciudad Real, también el resultado en la ciudad es muy importante, un amplísimo apoyo. También, de nuevo, pues estamos ante el mejor resultado y, por tanto, la mejor amplia confianza depositada de los vecinos de Ciudad Real, de nuevo, en el proyecto del Partido Popular. Estamos hablando, pues, de en torno a 36 puntos de diferencia respecto al proyecto socialista. Estamos exactamente igual, hablando del 98% del porcentaje que estaba escrutado antes de acudir a esta convocatoria y, por tanto, también agradecer a todos los ciudadareleños que, de nuevo, crean en el proyecto del Partido Popular, que crean en el proyecto de Mariano Rajoy, que, efectivamente, es un proyecto que significa, desde esta noche, que España ha realizado y ha experimentado por propia voluntad de los ciudadanos, el cambio que demandaba la sociedad española. El cambio comienza desde esta noche con Mariano Rajoy, con nuestro líder, que será un magnífico presidente del Gobierno. Y, por supuesto, también agradecer a todos ustedes, a los periodistas y profesionales de los medios de comunicación, que, además de, en campaña, haber trabajado y haber hecho posible, como mejores portavoces que pudiéramos trasladar nuestros mensajes, y también, por supuesto, en la jornada de hoy, que también, pues, lógicamente ha sido muy intensa. Les agradecemos que esta noche estén a estas horas aquí, siguiendo los resultados electorales y, por tanto, bueno, pues, muchísimas gracias. La verdad es que el reto es apasionante y, sobre todo, que desde esta noche se abre una ventana para la esperanza de toda España. Muchas gracias. Buenas noches y estamos también a su disposición para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Muy bien. Fantástico. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.